Buenas, gentes. Bueno, pues nada, aquí está la introducción del tutorial porque esto es lo que vamos a conseguir con este tutorial. Vale, yo voy a explicar esto como siempre lo he hecho desde hace ya tres años. Pasito a pasito. Cada canal tiene su seña de identidad. A mí de lo que yo me siento orgulloso es que este canal tiene la suya propia y es precisamente explicar todo y por qué. Vale, como esto va a ser prácticamente un culmen de lo que son los nodos de Bifrost, voy a decir ahora mismo lo positivo y lo negativo. Quien quiera que se salte la introducción, por cierto. Lo positivo, calidad asombrosa. Lo negativo, cachés monstruosos. Cachés monstruosos. Esto es una simple animación de una explosión de 80 frames, a un coste de 100 gigas de caché. Por partida positiva, una tasa de render que curiosamente no es tan elevada y una calidad de fuego simplemente impresionante. Vale, esto era un render de pruebas y prácticamente lo que da la parte más centrada y todo eso, obviamente no se os ocurra renderizar todo en una misma capa. Esto es un elemento VFX que tiene que ser aislado y después insertado en posproducción. Vale, pues a partir de aquí, como ya he repasado, tenemos pros, calidad impresionante, contras, tiempos criminales de procesamiento, criminales, triplican o cuadruplican los de las partículas de malla. Y luego después, como semi-pro también, una tasa un poquito vajilla de lo que es el tema del render. Pero siempre y cuando se haga el render por capas. Tutoriales explicados en este canal y de los pocos tutoriales que hay en español. Así que nada, después de esta introducción y este automarketing súper descarado, pues ya empezamos con lo que es el tutorial en sí. Bueno, gente, pues nada, vamos a llevar a cabo la construcción de la textura. Lo primero vamos a hacer. Vamos a crear el emisor. Vamos a dejarlo en esta altura. Y vamos a llamarlo directamente como fuente emisora. Aquí podéis crear la geometría que más os convenga. Yo os recomiendo de que siempre, siempre pongáis, pues, para una explosión, un elemento con la mayor irregularidad posible. Pero vamos a probar como una esfera. Vale. Tengo el Bifrost ya abierto. Recordéis que es en Windows Bifrost Editor. Y creamos un grab. Un grab que lo primero que vamos a hacer es arrastrar la fuente emisora. Este de aquí, TakaFooty. No me hace falta. Vale. Esta es la salida, que es el que va a reconocer todos los datos que nosotros vamos a integrar. Empezamos primero por el de siempre, que es el source error. Repasando el tutorial que vimos anteriormente, el cual os dejo aquí el enlace, tenemos tipo de modo de resolución, relativa o absoluta. Diferencia, cálculos más precisos, mayor calidad, mayor tiempo de procesionamiento. Cálculos más relativos, obviamente, menos tiempo de cálculo, menor calidad. Cuando queramos hacer siempre como previsualización, en el modo de resolución, siempre en relativo. Cuando queramos obtener el resultado final, siempre en absoluto. Modo de geometría. Tenemos sólido o sel. Utilizamos un sólido. Vale. Para después, aquí lo mismo. Detalle del tamaño de la geometría y, por tanto, también detalle del tamaño del fluido. A valores más bajos, tendremos más voxels y, por tanto, más calidad en los fluidos. Densidad. Obviamente, la densidad de nuestro fluido. Cuanto más densidad le demos a lo que es el aire, más condensado estará, será mucho más denso y tendrá más masa. Si queremos más transparencia, tendremos que otorgarle menos densidad. Tipo de densidad de esto. Esto, generalmente, yo siempre lo pongo desde el punto de vista en... En esto lo podemos poner en rate o en set. Vale. Ahora veremos exactamente cuál es el parámetro que tenemos que poner. Temperatura. Obviamente, temperatura alta. Velocidad inicial. Vamos a poner una velocidad inicial de 5. Velocidad inicial. X, Y y Z. No tiene más historia. Tipo de velocidad. Podemos darle a que se añade, que se reste, que se sobreescriba, mínima, máxima o superponerla. También con modo de multiplicar. Velocidad inherente. Y también tenemos lo que es el suavizado. No tiene más historia. Pasemos después al controlador del fuel. Este de aquí es el que va a controlar la combustión o, sobre todo, la carga de, digamos, qué de combustible que tenemos. ¿Qué puede ser? El tipo de combustible puede ser metano, butano, etano, propileno, propano, propileno y propino. O como sea. Inición. Cuanto la temperatura de inición es más baja, obviamente, con una temperatura más baja, entonces empieza antes la inición. La temperatura alta empezará. ¿Esto qué significa? Que los parámetros de temperatura, lo mejor es ponerlo aquí, en una temperatura alta. Porcentaje de oxígeno. Cuanto más porcentaje hay de oxígeno, más enérgica es la explosión y, por tanto, más violenta es la misma. Cuanto más bajo sea este parámetro, el combustible que hay, obviamente, la tasa de arder será menor y, por tanto, lo que vamos a obtener es un humo precioso, pero no tendremos un fuego. Esto, por tanto, dejarlo siempre en 0,05. Podéis bajar hasta 0,01 y ver realmente la tasa de humo que queréis. Pero, principalmente así, más que suficiente, porque luego después en el material podemos otorgarle más control. Vale. A partir de aquí, le tenemos que decir de que sea una simulación aérea. Por tanto, todo esto tiene que ser el nodo madre que es el que va a recibir todo el control de la salida de su recurso y aquí en recursos. De la misma forma, aquí instalaremos los colisionadores que queramos poner. Imaginemos que esta explosión queremos que algo o alguien la atraviese. Lo pondríamos, lo instalaríamos como colisionador. Y a partir de aquí lo que podemos hacer es instalar lo que es el nodo del aerosolver. Este de aquí, este lo subimos, este lo ponemos aquí y este lo conectamos. Y luego después aquí lo que vamos a poner es el aerocombustible. Este de aquí nos dirá cómo queremos que se expanda. Podemos decirle también lo que es la velocidad de propagación de las llamas, cómo queremos que se expanda, la difusión del oxígeno. Podemos hacer un montón de cosas con lo que es esto. Esto básicamente es jugar. Vale, esta sería la estructura, digamos que, basiquísima. O sea, si esto lo conecto aquí y esto lo conecto aquí, ahora mismo, si le damos al play, obtendremos una pequeña simulación, ahí lo vemos, del humo que va hacia arriba. Esto es lo primero que vamos a obtener, un humo cacafuti. A partir de aquí, empezar a jugar. Como hemos dicho, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que podemos llevar a cabo variaciones. Esto ya lo vimos en el anterior tutorial. Podemos llevar variaciones para construir mejor nuestro material. ¿Qué hicimos en el anterior tutorial? Hicimos variación por velocidad de inicio, velocidad de dirección y temperatura. La temperatura es la que nos va a dar, sobre todo, una de diferentes niveles de temperatura que va a haber en nuestra explosión. Esto lo vamos a guardar. Y a partir de aquí vamos a llevar a cabo lo que es la construcción del resto del tutorial. ¿Vale? Pues ya estamos en la siguiente parte. Venga, vamos a empezar ahora a construir lo que es el caché. El caché, como os he ido diciendo, no nos vamos a librar. Otro de los elementos que también tenemos que tener en cuenta. Materiales. A ver, el tema de los materiales. Los materiales existen dos formas de hacerlo. O bien creemos nosotros nuestra plantilla de iVolume. Bien, estándar Volume, como os enseñé en el tutorial de Bifrost. O bien, nos podemos nutrir de lo que hay y después adaptarlo. Si nos vamos a Bifrost Browser y nos vamos aquí. Aquí hay un material de explosión que si le damos aquí doble clic y retrocedemos y nos vamos a nuestro Hypersade. Nos encontraremos con un material aquí de volumen que ya tendrá unos perses instalados o configurados preparados para una explosión. Vale, yo lo que tengo es lo siguiente. Me voy a Volumen. Ahí está en el Volumen. Y si le doy doble clic aquí, tengo un preset de un material de explosión que yo he creado para mis tutoriales. Simplemente le doy aquí y ya tengo automáticamente la densidad de Voxel, como vimos. Tenemos también de la misma forma los settings cargados en la temperatura. Estos códigos que teníamos que cargar. Pues eso ya estaría aquí preparado. Vale. En el caso de que no lo tengáis, porque parto que no lo vais a tener vosotros ni vosotras, lo que tenéis que hacer es muy sencillo. Le dais doble clic aquí, repito. Aquí os va a aparecer un material y este material vamos a hacer lo siguiente. Os vais a ir aquí. Vais a minimizar esto lo suficiente para poder maniobrar. Y lo vais a arrastrar a esta altura. Aquí, para que parezca reflejado. Esto lo cerramos. Y ya tenemos nuestro material preparado para asignárselo a un material, nunca mejor dicho, este. ¿Vale? Pues simplemente esta referencia la vamos a poner aquí y esto de aquí lo vamos a colocar ahí. ¿Vale? Esto sería la salida. Cuidado que ahora no está preparado ni configurado para llevar a cabo lo que es inserción de cachés. El caché tiene que estar conectado entre la simulación, que es lo que va a estar aquí concentrado para irse creando todos los archivos de caché. Y de esa manera, luego después, pasará a ser un material, que por cierto, esta conexión la tengo mal, que tiene que ir aquí. Chachi. Porque así de esta manera, ahora si yo pongo esto, esto estaría bien. Porque esto ahora mismo, si le doy al play, sí estaría cargado con lo que es un material de explosión. ¿Veis cómo cambia? Ya empieza a tener... Ahí, ya empieza a surgir la explosión. Vale, pues ahora mismo ya tenemos instalado lo que es el material, con los presets para que sea un material explosivo. Pero tenemos que crear archivos de caché. Y archivo de caché, lo que hacemos es crear este nodo, en el cual esta entrada, ahora sí que sí, la pongo aquí. Esto me lo cargo. Adelanto estos tres nodos, los pongo aquí. Y esta salida de objeto lo pongo como geometría. Ahora, si esto pasa, que seguramente como habéis visto os va a pasar, esto es muy sencillo. Elimino lo que es el port y le digo de nuevo que me lo cargue. Y ya está. No hay más historia. Ahora esto está preparado para empezar a escribir cachés. Recordemos que los tipos de cachés son de modo lectura, en el caso de que haya terminado una escritura. Pero primero tenemos que escribir archivos. Y en esos archivos lo primero que tenemos que decirles es, ¿dónde se guardan y con qué nomenclatura? Es decir, me voy a ir yo a mi carpeta, mi famosa carpeta, donde bastió todos los tutoriales de lo que era la parte de UFX. Me voy aquí, que es aquí donde yo quiero que se haga. Y lo que le voy a decir es de que va a ser lo siguiente. ¿Veis esto de aquí? Pues todo esto, hasta las cuatro almohadillas, lo copio. Vuelvo a abrirlo, me voy a mi ruta. En este caso lo voy a poner como explosión. ¡Bop! Y le voy a poner como tuto aero. Pego. Y lo que voy a hacer es ponerle un guión bajo. Para que sea tuto aero guión bajo 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Así está, hasta el infinito y más allá. Y le doy a guardar. Y esto ya está preparado y configurado para empezar a emitir cachés. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero, darle a escribir. Todavía no le voy a dar el play. Y por favor, os insisto, no pongáis 200 frames. La combinación de este tutorial va a ser una tasa de caché criminal. No quiero que malgastéis vuestro tiempo y sobre todo que consuma mucho tiempo vuestros equipos. Simplemente con el tutorial. Con 50 es más que suficiente. Voy a abrir la capeta para que veáis que efectivamente mientras yo le doy al play, se escribe los... Aquí lo tenemos, fijaros, y si le damos aquí y le empezamos a dar al play, empieza a escribirse todo a la perfección. Desde el 0, que es cacafutí, nada, y empezará a crearse todo esto. Pero si ya de por sí, con esto que es cacafutí, ya tiene 3 megas un archivo de caché, no quiero ni deciros lo que ocupa cuando ya sea el nivel máximo. Minimizamos y esto es lo que estamos obteniendo. Vale, ya ha terminado. Isofactor, le damos al stop y ponemos esto en modo lectura. Vale, empezamos a mover lo que es esto y obtenemos precisamente nuestra, aquí, toda la emisión de lo que ha sido todo lo que hemos hecho ahora. Fijaros de que empieza aquí y luego a partir de que alcanza la temperatura empieza la emisión y luego después ya empieza lo que es la parte de la combustión. Vale. Ahora, ¿qué parámetros tenemos que empezar a jugar o los cuales podemos empezar a conseguir mejor calidad? Lo primero, ya tenemos hecho esto de aquí. En la parte de lo que es la densidad. Esto de aquí, cuanto mayor densidad es esto, demasiado profundo. Esto le vamos a dar 0,5. En lo que es el modo de temperatura, vamos a ponerle en set. Y lo que es, ahora vamos a empezar a poner también lo que son variaciones. Aquí no vamos a poner prácticamente nada. Esto lo vamos a dejar tal cual. Podemos empezar a probar con otro tipo de elementos. Y luego recordar, tipos de emisión. Teníamos Smooth, Fluffy, Busy y Bispy. Para una explosión, generalmente, en modo de estilo, el más utilizado suele ser el Fluffy. Vamos a irnos de nuevo para atrás. Esto ya nos hemos nutrido de ello. Nos vamos al caché. Le damos a Escritura. Retrocedemos para atrás. Vamos a darle al play y vamos a ver si hay alguna diferencia con respecto a lo que hemos hecho anteriormente. Y he aquí el sol. No, mentira. He aquí lo que es el segundo caché. Procedemos a instalar el modo de lectura de cachés. Nos vamos para atrás y le damos al play. Fijaros como el Fluffy ya cambia. Ya empezamos a tener una explosión. Empezamos a tener lo que es un elemento emisivo de explosión y un elemento de división. Es decir, empieza a conformarse el famoso setado. La famosa seta. La famosa seta que luego, a partir de aquí, empezará a dividirse y empezará, digamos, a generarse la disipación por humo. Esto me lo pidió, me lo preguntó un suscriptor, que si después todo esto culmina en humo. Obviamente sí. Cuanto más ascienda el combustible, el combustible llega a un momento en que asciende a una temperatura, que es el punto máximo, y empieza a perder temperatura y empieza, obviamente, a convertirse y a disiparse como humo. El hecho de que nosotros aumentemos y reduzcamos la velocidad hará de que ese proceso llegue antes o llegue más despacio. No tiene más historia. Vale, como veis, ya hemos obtenido un resultado completamente distinto. Vale. ¿Qué es lo que podríamos hacer a partir de ahora? Empezar a llevar a cabo variaciones. Y las variaciones no son otra cosa que cambiar parámetros. No tiene más historia. Como desde el punto de vista de cambiar la dirección, como vimos, como cambiar la velocidad inicial, como vimos, y como bien variar la temperatura. Para explosiones, las temperaturas que tiene que conformar nuestra explosión, siempre tiene que haber variaciones, porque si no corremos el riesgo de que todo esto, como bien parece, sale homogéneo. Sale homogéneo y no tenemos un ratio de principio y de final. ¿Para eso qué tenemos que hacer? Variarla. Y con esto, ¿qué hacemos? Pues aquí con esto tenemos lo que es el elemento, el recurso que nos va a decir qué queremos variar o qué propiedad queremos que haya variación. Si nos vamos aquí y nos vamos a la información, sabemos exactamente qué tenemos que recurrir para que hayamos a cabo tal variación. Hacemos doble clic en el texto. Copiamos, nos vamos aquí a la propiedad, nos vamos a los parámetros, lo pegamos como la propiedad. Porque entonces lo que le estamos diciendo es que este se va a encargar de controlar por este canal la propiedad de temperatura que está alojada en la parte de aquí. Así que, por tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a conectar esto aquí, esto acá y esto fuera. A partir de aquí, mínimo, valores mínimos para llevar a cabo temperaturas. Entonces, siempre un valor negativo. Soy consciente de que dije en el anterior tutorial de que un valor negativo, curiosamente, parecía de que como que la temperatura disminuía hacia abajo. Vale. Pero tenemos que tener un valor mínimo, negativo, aproximadamente, que voy a poner menos 200. Y luego un valor positivo, vamos a poner 800, a lo bestia. Y esto, recordad que el BIAS es lo que hace de que se degrade, o por así decirlo, que controle lo que es el control de bordes. O de interior hacia exterior. Esto, sobre todo, se utiliza muchísimo para planetas. Muy curioso. Vale. Obviamente queremos que esto esté animado. Vale. Ante otra de las preguntas que se me hizo en otro de los comentarios, el tiempo de emisión. Obviamente, si yo aquí marco un principio, un frame del principio, y le digo que quiero que sea un frame del final, y marco que este sea el frame del final, se llevará a cabo un frame de emisión. Es decir, si yo le doy aquí que quiero marcar un frame de muerte, y pongo aquí que es el 20, y aquí le vamos a decir que el aire, por variar, le vamos a decir que también queremos un frame de fin, y le vamos a poner también el 20, y va a decir variar, pero al final lo voy a dejar así. Entonces, lo que vamos a hacer es que a partir del frame 20, dejemos de obtener emisión. Por tanto, nos vamos al caché, nos vamos a modo de escritura, nos vamos para atrás, y le damos de nuevo a cachear. Y a partir de aquí, volvemos al tercer caché. Cache terminado. Vamos para atrás, vamos a modo de lectura, y le damos a reproducir. Fijaros como ya empieza aquí, la combustión a combustión, y a partir del frame 20, ¡plas! Ya empezará a dejar de emitir, solo que la combustión está haciendo su trabajo, y ya se empieza a perder. ¿Esto qué significa? De que ya empezaríamos a tener, digamos, que una explosión en la que ya se empieza a disipar, y demás historias. Como veis, efectivamente, el trabajo del material está haciendo efectivamente bien su trabajo, correctamente su trabajo, y obtenemos, pues, un efecto realista. Realista desde el punto de vista de fuego, cuidado. Y luego, que aún queda mucho, bueno, no tanto, aún queda algunas cosas por retocar. A ver, por ejemplo, variación de lo que es el tema de la parte de la velocidad. Vale, nos vamos a ir para atrás, y lo que vamos a decirle ahora, vamos a decirle que hay una variación de velocidad, para que de esta forma todo esto se mueva. Vale, no olvidéis que tenemos el material preparado para luego después meterle el setup, porque no es lo mismo esta densidad que si le otorgó esta. ¿Veis? O si le otorgó esta. Empezaríamos a obtener, pues, otro tipo de tonalidades reflejados por el canal de temperatura que hemos puesto. Vale, insisto de que si subiese eso, la tasa de 50 la subo a 80 frames o a 100 frames, empezaría a desvanecerse como humo. Vale, vamos a irnos aquí, y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una variación por velocidad de inicio. Es decir, retrocedemos al recurso del aire, nos vamos a su información, y le vamos a decir lo que es la velocidad de inicio. A esta de aquí. La pillamos, la copiamos, nos vamos aquí, nos vamos a parámetros, y le vamos a decir que vas a controlar esto. Vamos a decirle que sea reemplazar. Puede ser reemplazar, puede ser multiplicar, o puede ser añadir. Vale, y le vamos a poner que sea de mínimo 2, y podemos ponerle que sea de máximo 12, por example. Vale, y aquí lo que vamos a hacer, vamos a ampliar el zoom, y vamos a decirle de que hagamos esto, hagamos esto, eliminemos esto, y obviamente esto, por favor, debidamente nombrado, porque si no, entonces, no nos vamos a enterar una cacafuti de qué es lo que estamos variando aquí. Y le vamos a poner que es init speed. Vale. Una vez realizado esto, voy a hacer lo siguiente, voy a quitarle, esto se lo voy a dejar en 10, y esto se lo vamos a dejar tal cual en 20. Soy consciente de que ahora mismo surgiría la curiosidad buena, y si cambias las velocidades de inicio, ¿qué pasaría? Pues vamos a verlo. Vamos a dejarle aquí esto en modo escritura, plas, vamos para atrás, al cero, y recalculamos. Como culminación a este nuevo recálculo que hemos hecho, fijaros la diferencia. Vamos a ponernos, como siempre, en modo de caché lectura, nos vamos para atrás, y fijaros, lo primero, vamos a ver un perecimiento de lo que son las partículas mucho antes. A partir de aquí, ya está, ya dejan de emitir. ¿Veis? Ahí, 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 ahí. Seguimos, seguimos, seguimos. Ahí lo tenemos. Y fijaros, a partir de aquí, cuando vaya extendiendo, vaya extendiendo, vaya extendiendo, vaya extendiendo, empieza a tornarse, ya empieza a asomar humo. Ahí. Ya empezaremos a atisbar, ahí, ya empezaremos a atisbar el desvanecimiento del combustible, de lo que es la parte del fuego, en humo. ¿Qué significa esto? De que si yo le diese más velocidad, o por así decirlo, le diese más tasa de frames, por lo menos unos 80, hasta los 80, empezaríamos a vislumbrar el humo y que ya se termina de dilucidar o termina de perecer esto. Vale. ¿Qué más cosas quedan por ver? Bueno, podríamos poner una variación de distintas direcciones. ¿Vale? Pues eso es lo que vamos a encargarnos ahora. Ahora primero lo que voy a hacer, voy a bajar las velocidades. Esto lo voy a bajar a 10. Esto prácticamente, bueno, de hecho lo que voy a decirle es, no tendría que bajarlo, porque si lo adelanto, es esto. Esto lo dejamos en el 1, y esto lo vamos a dejar también aquí, en este. Obviamente no vamos a ponerle ni frame de, porque por mucho que lo pongamos y no lo marcamos, no lo va a utilizar. Vale, lo he dicho. Recordamos aquí que si yo pusiese aquí más porcentaje de oxígeno, tendríamos muchísima explosión mucho más enérgica y si yo esto lo bajo, lo que voy a obtener es prácticamente de tema ratio de ardido, nada. Va a ser prácticamente 1. Vale, pues a partir de aquí lo que vamos a hacer es, guardamos esta versión y vamos a proceder a hacer lo que es el setting de velocidad de dirección y vamos a ver algunos parámetros más que podamos añadirle, como por ejemplo turbulencia, un poco de viento, bueno, de viento no hace falta, a eso está la dirección de velocidad de dirección, pero también le podríamos poner un poquillo de vorticidad. Así que eso lo vamos a ver ahora mismo en esta última parte del tutorial. Vale, pues esto es lo que se nos ha quedado y vamos a llevar a cabo lo que es la, vamos a meterle una variación de diferencia por de velocidad de dirección. Vale, no olvidemos que estamos trabajando con valores de resolución relativos, no tiene nada que ver con lo que luego vamos a sacar la calidad. Vale, con respecto a velocidad de inicial, demasiado lento, voy a ponerte un 5. velocidad de lo que variación de temperatura, esto está correcto o inclusive le podemos agregar un 850. Y esto de aquí, esto está todo correcto, wait, wait. En el último caché pondremos aquí absoluto. Vamos a quitar, como habéis visto, quito lo que es la muerte de partículas, ahora mismo no me interesa, o las pondría un poquito más tarde, ¿por qué? Porque las películas, recordad de que cuando explota un coche, empieza, tarda bastante hasta disiparse lo que es la base de la inición de la explosión hasta que luego sube, tarda bastante, así que no pongáis una explosión de que tarden muy pocos frames desde que empieza el nacimiento de las partículas hasta que se difumina. No sería realista. Si es una explosión aérea de un impacto sobre un avión, es otra cosa distinta. Vale, para ello, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos aquí y creamos una variación de propiedad. Siempre que hagamos una variación de propiedad tenemos que irnos al nodo que contiene la información que obviamente es un poco enrevesada porque es temperatura inicial de, digo temperatura, qué manera de decirlo, velocidad inicial de dirección. Me voy aquí, me voy a sus parámetros y lo instalo en su propiedad, es decir, en el canal. Y yo me voy aquí y aquí, si lo pongo aquí como un valor matemático y me voy aquí, tanto en uno como en otro lo tengo que poner porque si no, entonces no va a tener ni sentido y entonces nos puede salir aquí un error. Es decir, tendríamos que poner esta matriz x, x, y, 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 z, y, z, y, z. Vale, lo vamos a poner aquí como conexión y aquí también como conexión y esta conexión la elimino. A ver, esto es muy curioso. Ante la pregunta que puede surgir de, bueno, no vod, pero podríamos poner esta velocidad de, que por cierto, vamos a ponerle direct speed. ¿Podríamos poner la dirección después de velocidad de inicio? Sí. Se podría poner este nodo aquí y luego la velocidad de dirección que se pusiera aquí. Es decir, que en el momento en que emita adquiera una velocidad de inicio y luego esa velocidad se vaya propagando según las direcciones que pongamos. Es decir, si queremos que sea aquí un menos uno, aquí vamos a poner un dos, aquí vamos a poner un uno y aquí vamos a poner exactamente, pues para crear un poquito de variación, un menos dos y le vamos a poner aquí un tres. Vale, pues podríamos decirle de que este nodo estuviese al principio, que tuviésemos una velocidad inicial mínimo de 5 y máximo de 12 para que variase y que después estuviese instalado la dirección, la velocidad de dirección después. Esto es lo de siempre, es jugar. Vale, esto ya lo tendríamos prácticamente todo seteado y ahora vamos a jugárnosla a poner calidad. Y ahora en este caso vamos a subir la tasa de frames a 80. Nos vamos a ir para atrás, nos vamos a ir al fill caché, vamos a marcarlo como escritura y en el modo de simulación o lo que es el modo, digamos, que lo que era la parte del este, en fluffy, lo he estado haciendo pruebas y en el Bispish se consiguen unos resultados explosivos que es la que habéis visto en adentro, bastante buena. Así que vamos a darle al play y vamos a ver qué pasa. Este sin duda va a ser el caché que más tarde. pues después de un caché que fue bastante largo, esto es lo que hemos obtenido. Como veis, la sensación de explosión es impresionante, un fuego real, bueno, no voy a decir nada más. Con respecto a la parte de dispersión, como veis, todo lo que vaya alcanzando su temperatura máxima ya se empieza a disipar en forma de onda. En este caso necesitaríamos muchísimos más frames para llevar a cabo la visualización de la disipación de la parte de la corona de la explosión en onda. No tiene más misterio. Vale, ahora, cuestiones de... Como hemos dicho o como he dicho al principio de lo que es este tutorial, cuestión de rendimiento y todo eso, una calidad soberbia, unos cachés criminales. En este caso, este caché nos ha llevado 107 gigas. Vale. Lo bueno de todo que esto tiene una tasa de integración en cualquier escenario ultrarealista. Vamos a abrir un Arnold y principalmente, bueno, lo que sería un HDR, pero vamos a visualizar también lo que es el material para volver a repasar algunas cosas. Dentro de lo que es el material vamos al control A. A mayor densidad, esto es importante, a mayor densidad que tenga mi fluido, mayor será la cantidad de humo que va a ganar con respecto a su disipación y de esa manera pues también podemos jugar con ello. Siempre es recomendable pues ir jugando con cosas y sobre todo desde el punto de vista de que sean bastante, bastante reales. No jugar con parámetros exagerados, no por el hecho de que yo ponga aquí 10 de densidad, tiene que ser siempre y no por poner 20 va a ser esto porque esto luego después en el render puede quedar bastante real pero de partida y partiendo de lo que veamos siempre en el viewport. Vamos a dejarlo en 10. Vale. Luego después en la parte del scatter esto no tiene mucho más misterio de que recordemos que es la parte que va a tonar la coloración. Si yo subo mucho el blanco del scatter entonces tendrá toda una tonalidad ganada en blancos mientras que por el contrario si se la bajo perdería cierta tonalidad basada aquí en negros. ¿Esto también se puede cambiar en otros tipos de tonalidad en otros tipos de colores? Sí. ¿Veis? Esto nos puede ayudar por ejemplo a crear si estamos en un espacio o en una ambientación con una atmósfera con una atmósfera muy fría esto nos ayudaría conseguirlo. ¿Vale? De la misma manera pues esto lo vamos a dejar como estaba. Vamos a dejarlo no en blanco sino en un gris. Ahí. Vale. También el tema de lo que es la transparencia. Vale. Recordemos de que la transparencia al bajar fijaros como empezamos a ganar muchísimo 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 la cantidad de humo que generamos sobre lo que es nuestro fuego. Este es el nivel máximo fijaros con respecto a aquí esto sería totalmente fuego pero si fuéramos bajando empezaríamos a tener digamos que transiciones y también teniendo en cuenta la densidad de transiciones ante lo que es temperaturas muy altas y disipaciones ya con la temperatura empieza a bajar. Esto por ejemplo si le damos aquí la profundidad ¿veis? podemos podemos todavía potenciar más hasta cuando queremos que sea la profundidad de la transparencia. Esto lo vamos a dejar en 0.250 y luego después el tema del color de la emisión. Esto dejarlo tal cual como lo vemos en el material que os dije que podéis importaros de explosiones del browser de Bifrost pero también podemos teñir nuestras explosiones de esta manera. Manteniendo el blanco siempre se va a quedar codificado lo que es la parte de la coloración por temperatura pero podemos teñirlo a elementos que nos ayuden a mejorar una transición o a generar una mejor integración. Esto lo vamos a dejar aquí y esto fijaros que si yo empiezo a bajar perderíamos emisión emisión de calor pero podríamos potenciarnos como siempre todo esto es jugar vale pues precisamente con esto cerramos este tutorial en otro tutorial os voy a explicar cuáles son digamos los campos que podemos aplicar también aquí unos campos que son exactamente lo mismo que vimos en su momento con todas las partículas de Maya esto no tiene más historia así que nos vemos en ese siguiente tutorial espero que os haya gustado darle un buen like suscribiros y nos vemos en ese tutorial y otros más un fuerte abrazo y un saludo a todas y a todos y a todos y a todos y a todos